¿Estamos ante el futuro de la industria audiovisual? Quizás sea una pregunta muy apresurada, pero lo que sí puedo afirmar es que estamos ante el inicio de la generación de videos a través de la inteligencia artificial. Si me has conocido por mis videos de The Forum, Stable Diffusion, este video te va a interesar, pues ahora Runway, una de las plataformas más famosas en estos momentos, ha lanzado dos potentes opciones, Gen1 y Gen2, que permitirá generar videos como nunca antes te hubieras imaginado. En este video te explicaré todo el detalle y te contaré cómo puedes acceder tan solo utilizando tu smartphone. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Runway no solo es una plataforma que te permite crear, editar y generar imágenes. También permite editar videos y utilizar todo el poder de la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos. Hace unos meses hice un video inicial hablando sobre esta plataforma y hoy quiero mostrarte lo que vienen avanzando respecto a generar videos. Vamos a hablar primero del Gen1. Este permite crear videos teniendo como base otro. Se podría decir que es Video2Video. Es decir, puedes usar un video como base y luego transformarlo totalmente según estilo, apariencia y forma. Esto es un gran avance. Hace poco Gen1 estaba en beta cerrada y solo unos cuantos podían acceder. Ahora está totalmente abierta para que puedas probarlo. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo a través de su app. ¡Vamos a probarlo! Busca la app llamada RunwayML. Ahora solo está disponible para la plataforma iOS. Cuando entres a la app, es importante que te logees o crees tu cuenta. La app está enfocada en Gen1. Hay bastante información al respecto. Presionamos la varita mágica y veremos las opciones de creación. Gen1, Gen2 que estará próximo a lanzarse e Image to Image. Hacemos clic en la primera opción. Y entraremos a Gen1. Esta opción te permitirá grabar tu propio video y luego agregarle modificaciones visuales o de estilo. Ten en cuenta que nos darán créditos para usar la plataforma. Un segundo equivale a 14 créditos. Es decir, podemos generar alrededor de un minuto de manera gratuita. Elegimos una locación. Por ejemplo, yo hice esta captura de la calle. Grabaremos un video que durará aproximadamente unos 4 segundos. Si te parece bien este video, lo guardas y vamos avanzando. El siguiente paso será modificar el aspecto visual. Podemos elegir presets, que vendrían a ser los efectos predeterminados. Elegimos este. Es genial que al seleccionar el preset, te darán 4 posibles resultados. Al momento de elegir, te saldrá cuántos créditos gastarás. Si no te gusta, puedes regresar y elegir otro preset. Usaré Watercolor. Elegiré este resultado. Espera unos momentos para que se procese el video. Y listo, acá lo tenemos. ¿Qué te parece el video? Se hizo en pocos minutos. Obviamente, preset es algo fijo, así que vamos a probar otras opciones. Usaremos Image. Esta opción te permite elegir una foto para que sea la referencia visual del efecto. Nosotros usaremos esta imagen. Esta debe estar dentro de tu galería de fotos. Seleccionamos la indicada. Esperemos que cargue las 4 opciones. Elegiré esta. Como pasó en el primer ejemplo, ahora tenemos que esperar unos segundos. Ya lo tenemos. Este sería el resultado. ¿Qué te parece? Por el momento, me gusta más el primero. Probaremos su última opción, la edición vía texto. En este espacio, tenemos que escribir específicamente qué queremos cambiar del video. Así que vamos a comentar que quiero una escena del Señor de los Anillos con el cielo oscuro y las montañas infernales. Esperamos. Estos son los 4 ejemplos. Elijo este. Y esperamos nuevamente. Perfecto. Acá tenemos el resultado. Me gusta mucho más este que los primeros. Si bien ha cambiado por completo la estructura visual, ha sido capaz de generar otra experiencia nueva. Es como tener un nuevo video. Yo veo el Gen 1 como una herramienta de prototipado, porque puedes crear un video simple con objetos ordinarios y a partir de este crear algo espectacular. Próximamente saldrá al público el Gen 2, que permitirá crear videos a partir de un simple prompt, es decir, será más avanzado. He podido tener acceso a esta funcionalidad y puedo decirte que es muy interesante. Por ejemplo, acá quise generar dos videos sobre Assassin's Creed en Machu Picchu. O por qué no, un Beagle en terno tomando su té inglés. ¿Qué más inglés que eso? También podemos crear ciencia ficción. Esta es una representación de un búnker en un planeta lejano. En fin, haz volar tu imaginación. Runway definitivamente está liderando la generación de video por inteligencia artificial. Esperemos la llegada del Gen 2. Y por qué no, también del Gen 3 y Gen 4. Será increíble lo que podamos hacer en los próximos años. Ya sabes que si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.